A usted por darme la oportunidad de poder estar aquí, que si usted es famoso, ¿por qué no? Es la casualidad evidentemente, se sale del trabajo y del esfuerzo, tuyo y del equipo general también, ¿no? Profesor Zamora, Yacin Bono. Es un orgullo, vamos. Significa mucho y, vamos, es algo que la temporada anterior de esa área tuvimos cerca, que ya el equipo venía trabajando muy bien y el año siguiente, pues, se demostró que no era casualidad. Y, bueno, para mí me va a quedar para siempre y estoy muy contento que me haya tocado a mí. Espero poder dar muchísimo más aquí al club y, bueno, me siento muy identificado con lo que es el Sevilla Fútbol Club y, para mí, que esté este profeo aquí es muy bonito. Mi hijo siempre lo saca un mes más y lo destroza. Gracias.